Bueno chicos, estamos en Pixel Gun. Hoy ha ocurrido algo inesperado en la camioneta del comerciante. O sea, como ya sabéis, hay un dragoncito detrás nuestra, hay una camioneta del comerciante. No es una camioneta muy especial, es simplemente... Bueno, pues una camioneta más, no está mal. Pero hay un objeto que me ha dejado con los ojos abiertos, así como platos. No me estáis viendo ahora mismo en el vídeo, porque no hay vídeo, pero estoy flipando, ¿vale? O sea, decir, vais a alucinar. El caso, antes de eso chicos, antes de mostraros el arma, que me voy a comprar, ¿vale? Ahora sabréis por qué es. Antes de eso, atentos, porque voy a lanzar las tiraditas de aquí, porque quedan 9 horas para que se acabe, y yo tengo 190 tiradas. O sea, 190 anuncios de mi vida, o sea, tiempo de mi vida. Atentos, en 3, 2, 1... Me he quedado loco. Nah, no pasa nada. Vamos a dejar todo como está, ¿vale chicos? Así, le hagamos una captura, por si acaso hago vídeo. O sea, por si acaso con mi vida, ¿vale? Tenemos 440 gemas, sin comentarios. Luego, no, Enrique, es que no tengo pase de batalla. Aún me enfado. O no tengo para comprarme de danas, que es pay to win. Sí, 2, pay to win. En el caso, tenemos eso. Tenemos... Bueno, pues tenemos prácticamente casi el arma entera, por no decir que la tengo entera. Un momento. ¿Me falta una pieza para conseguir el arma entera? Hostia, cuánto me han dado uno, chicos, de repente. Y vamos a canjear esto, que son 300 más. Y vamos a canjear esto. Y ya tenemos los tickets guardados para el siguiente... ¿Cómo se llame esto? Caldero de la suerte, ¿me entendéis? Vale, una pregunta. Me faltan literalmente... Atentos todos, porque me río, ¿vale? Me falta una pieza para conseguir esto. La gente dirá, Enrique, ¿tú quieres esta arma? No, a mí esta arma no me gusta. Yo no la quiero para nada, es una mierda. Pero vamos a comprarla. Atentos todos. O sea, vamos, estamos locos, ¿o qué? Me gasto esto y ya está, ya tenemos una pieza. O sea, no es que no me guste. Es que es muy difícil para mí, chicos. Pero traeré un vídeo para que lo veáis. El caso, atentos todos a la camión del comerciante. En 3, 2, 1... ¿Cómo os habéis quedado? Sí, chicos. Esta arma la puedo subir a Mítico por solo 110 gemas. Cuando subir a Mítico las armas cuestan 900 gemas. Ya tenemos otra vez descuento. Porque sí, porque sí, me gusta. ¿Vale? Me dan 272 de ataque más. Y bueno, me recuerdan una armita que hace tiempo que yo no jugaba ya. Y que, joder, macho, me apetecía volver a jugar a probar. A ver, chicos. Es que a veces en la camión del comerciante ocurren cosas como estas. Como que, hostias. Como que te ponen armas antiguas o, bueno, o no tan antiguas. Que cuesta mucho subir a Mítico. Obviamente. Como dispara de guay esto, ¿no? Y lo que ocurre es que te dan una sorpresa de vez en cuando poniéndote las armas, chicos. Pero para subir a Mítico, pero por muy poquito dinero. O sea, a mí eso me deja bastante loquísimo. Mira qué guapa está, tío. Está guay. Aunque no sea un arma top ahora mismo, chicos. A mí no me importa, tío. O sea, a mí tener las armas al Mítico por ciento y pico gemas, ¿dónde firmo? O sea, ¿dónde hay que firmar? Yo digo que sí. A todos, ¿sabes? O sea, vamos, que está muy bien. Vale, me he quedado sin munición. O sea, literalmente, chicos, esta arma es una arma súper complicada. O sea, te quedas sin munición en cinco segundos. Literal. Oye, poco se habla, ¿vale, chicos? De verdad, ¿eh? Poco se habla de que esta arma que estoy viendo en pantalla a mí me gusta mucho. Esta, la de tinta. No sé por qué. Y tú, me gusta, sin más. Vale, a ver, lo que decía. Vamos a darle porque esta arma está guapa, tío. Ahí me ha gustado. Me está gustando lo que estoy viendo. Evidentemente, es una arma complicada, ¿eh? Cuidado. ¿Sabéis por qué es complicada? Porque os han equivocado. Tienen que cambiar eso, ¿eh, chicos? Hay que decirlo a la compañía. Yo es que no se lo digo nunca. Ni les hablo ni nada porque, vale, tengo cosas que hacer. Pero vosotros, si podéis, decirle. Esta arma necesita más munición. Es decir, 42 está bien. Pero en la reserva. Munición en la reserva, chicos. Es decir, en el cargador de reserva. Tú no puedes ponerle 42 balas a esto y 33 balas en la reserva. ¿Qué es eso? Métele, hombre. Métele, 200. O sea, métele que no se gaste nunca. Porque, tío, es que se gasta, ¿eh? O sea, se me ha gastado hasta mí. Atentos todos. Pim. No sé por qué, pero hacer eso de lanzar una granada hacia un sitio donde no tiene nada que ver con nada. Me gusta, tío. O sea, es decir. Me hace gracia, ¿eh? Vamos a ver. He comprobado. Oye, chicos. Tengo una teoría en mi cabeza. No sé si es cierta, ¿vale? Si me lo respondéis vosotros, encantado. ¿Hacen más daño las armas cuando apuntas con el punto de mira, tío? Es que yo creo que sí, ¿eh? Al menos las metralletas. Las otras cosas yo no lo sé. Porque no me he fijado. Pero yo me he llegado a fijar que las metralletas hacen bastante daño, tío. O sea, es decir. Mira, yo. Ahora diré a la gente, entre que no creo. Bueno, pues te digo yo que hubiera matado a ese tío si lo hubiera apuntado con el punto de mira. Yo creo que sí. O sea, o igual es mi perfección de las cosas. Pero os lo juro, chicos, que yo lo veo. No sé, lo veo, sí. Bueno, el caso. ¿Cómo os habéis quedado con esta súper oferta, chicos? Ciento y pico gemas por un arma en Mítico. Esto ya me ha ocurrido a mí muchísimas veces en el videojuego, ¿eh? O sea, no tantas, pero sí me ha ocurrido veces, ¿eh? Y hay un truquito para forzar esto, chicos, creo, ¿eh? Yo ya lo hice en un vídeo. Lo tenéis en un vídeo por si queréis verlo. No tienes tanto dinero, puedes comprarlo por tickets, el arma. La que está en la capital comerciante la compras por tickets. Y automáticamente te hacen el descuento de 900. O sea, creo yo, ¿eh? Cuidado. O sea, que me puede costar 900 cualquier arma. ¿Sabéis a lo que me refiero, chicos? O sea, no se me explique mucho, pero... Que si tú tienes un arma, por ejemplo, y la quieres subir a Mítico y sale en la capital comerciante... Ah, no. Porque, claro, si la tienes, ya la tienes. Bueno, pues si quieres subir un arma a Mítico, te la compras por tickets y ya la tienes, ¿no? Bueno, estoy diciendo tonterías. Ojo tú ya me entendéis. Es que a veces se me va la cabeza, ¿vale? O sea, lo siento. Es que yo cuando hablo de cosas de Pixel Gun, a veces puede ser que acierte. Y a veces digo, cada tontería que no sé ni lo que estoy hablando, ¿eh? Literalmente. Son tantas cosas ya, chicos, que yo no puedo con todo macho. Pero bueno. El caso. Siempre que ocurren estas cosas, chicos, de que me den armas como esta, que yo pueda subir... Siempre que tenga la oportunidad, yo las voy a subir a Mítico, tío. O sea, por ciento y pico gemas, pero si vale 900. Es una oferta muy buena. Hombre, también te digo una cosa. Si el arma es las armas que más suelo del juego, porque hay armas que a mí no me gustan nada del juego, chicos. Hay armas que incluso diría yo que las odio, ¿eh? ¡Pum! ¡Uy! Este chaval tiene una armadura increíble. Bueno, hay armas que a mí no me gustan nada. No es que las odie, pero tampoco... O sea, que tío, te mueres ya o eres idiota, literalmente. O sea, lo siento mucho, pero eres tonto, ¿o qué? O sea, es decir... Está bien tener armaduras buenas, pero es que una cosa es tener armaduras buenas y otra cosa es literalmente ser tonto. Del bote. Literalmente. O sea, no lo mismo. O sea, son dos cosas diferentes, hombre. Por favor. Por favor. Ay, mía, no se moría. Era el único que duraba más que nadie. O sea, de verdad, ¿eh? Pero bueno. Guay, chicos. Me gusta, me gusta, me gusta. O sea, el arma está guapa. No es la mejor arma del mundo, obviamente. Y tampoco es nada especial. Pero, coño. Si me meto dentro de la tienda por la mañana, que bueno, por la mañana, sí. Y me meto y veo esta armita, que hace mucho tiempo que no la pruebo, que la veo guay, está chula. Aunque sea muy complicada porque tiene poca munición. Pero la veo. Y vale solo 100 subir a Mítico. Hombre, pero cagando leche, vamos. Mira, las únicas armas que yo no subiría a Mítico, chicos, ¿vale? Ni aunque me paguen, sería el francotirador, que es una arma de estas que tiene gancho. Eso yo no lo subo, vamos. Os lo juro que yo no me gasto ciento y pico. Para hacer un vídeo quizá y reírme, puede ser que sí. Bueno, va. Sí, para hacer un vídeo es posible. Porque soy youtuber, no se me olvidaba que soy youtuber. Entonces, para hacer un vídeo, podría ser que sí que hiciera la tontería y dijera. Mira, chicos, han salido la peor arma del juego. Vamos a probarla y la voy a subir a Mítico. O sea, puede ser. Porque son ciento y pico gemas solo. La verdad es que eso lo recupero yo literalmente en un día y medio, no es coña, ¿eh? Entonces, claro, sí, sí la subiría. Pero lo haría muy malamente, o sea, es decir, no entraría en ganas, ¿eh? No sería lo mismo, ¿eh? Oye, sí que es cierto que quitan más daño, chicos, las armas con punto de mira. Siento mucho a la persona que me esté diciendo que no. Pero es que yo juro, juro que es lo que siento, tío. Siento que quita más las armas metralleta si apuntas con el punto. Ah, vale, 62 kills, muy bien. Pues nada, chicos, que se quede ahí, ¿no? Solo jugando. En el caso, yo creo que sí, que quitan más, ¿eh? Sí. Ya me atrevería a decir que esto quita más, ¿eh? Esto quita más con el punto de mira. O sea, no lo sé. Yo creo que quita más. Tampoco te voy a decir yo si es cierto o no, pero bueno. Ah, por cierto, esta arma. Mucha gente me pregunta que, bueno, si me ha gustado, que qué puntuación le doy. A ver, no estoy seguro de momento, chicos. Os comento, ¿vale? Yo la probé, ¿vale? Y me gustó, está guapa. Pero no, es muy extraña. La tengo que probar mucho más. Tengo que darle caña al arma. Tengo que ver, ¿veis? Tengo que ver lo que hace. Porque ese tío acaba de morir dos veces. Es decir, lo he matado a uno de abajo y ha muerto el de arriba. No sé qué ha pasado ahí. No entiendo el arma todavía. Entonces, como no lo entiendo, no puedo darle un veredicto así. Aunque yo no pongo nunca puntuaciones, chicos. Nunca he sido una persona que pone puntuaciones. Pero a ver, el arma está guapa, indiscutiblemente. Lo que pasa es que, igual, no soy yo muy de esta arma. O simplemente se me da mal. Que eso también es muy posible. De hecho, el 50% de las veces, o más, se me da mal. Pero bueno, el caso es que el arma está guapa, chicos. Muy guapa. También es cierto que el gameplay del otro día no fue muy acertado. ¿Por qué? Porque lo probé cuando me acaba de despertar. Y encima, había gente buenísima, ¿vale? Esto hay que probarlo en un sitio donde la gente sea normal y corriente. Una persona normal y corriente que va al instituto. Y que dicen, la profesora, tenemos examen el martes. Y dicen ellos, hostia, ese examen. Vale, vale, pues, venga, va, pues voy a estudiar. No voy a jugar a pixel gun. Esa gente normal y corriente es la gente que me tendría que haber tocado. No la gente de examen. Nada, mierda, voy a jugar a pixel gun. Esa gente, no. Si me toca esa gente, no puedo yo jugar bien con esta arma, chicos. Entonces, claro, tranquilos. Traeré más gameplays. Y la probaremos en mítico en la cuenta chetada, ¿vale? Así que nada. Vamos a ir dejando el vídeo. El arma que me han dado la camión del comerciante. Estoy contento, me ha gustado. Es guay, tío. Un arma más que tengo, joder. Mírala. Ahí está. ¿Hay otras armas mejores? Hombre, pues posiblemente. Obviamente. Pero, bueno. Ah, camioneta del comerciante en un minuto. Es cierto. Vale, pues tenemos muchas cosas que hacer. Tenéis que dar like, chicos, a los vídeos. O sea, tenemos este vídeo que lo hemos subido. Tenemos que subir el arma que os he dicho. Esa del pase de élite. En la cuenta chetada. Para ver cómo es de rota con módulos de nivel 10. Tenemos que subir también. O sea, hacer un vídeo de camioneta del comerciante en un minuto, ¿vale? De esta camioneta. Tenemos que subir el nuevo objeto. Que no sé si os acordaréis que hoy voy a subir el nuevo objeto, chicos. Lo tenemos aquí. Bueno, en un sitio. Lo tenemos aquí. Aquí. El nuevo objeto. Lo voy a subir y voy a probar a ver cómo es. Y un montón de cosas más. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. 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 Gracias.